Se cumplen 100 años de la ordenación sacerdotal de Santo Toribio Romo y para ello nos encontramos aquí con el señor cura de la colonia del Carmen quien nos brindará detalles. Él nace en 1900 y es un muchacho trabajador y trabajado con su papá en Santana de Guadalupe fue a la escuela y se distinguía una cosa desde pequeño hasta que dejó de existir le gustaba mucho la catequesis un muchachillo podríamos decir de 22 años, 23 años pero ya de sacerdote lo mandan en su primer destino a Sayula ahí en Sayula dura poco y luego después a Tuspan y luego después a Yagualica y a Cuquío y ya desde Cuquío en el año, en el 27 lo mandan a Tequila como párroco pero son de esas personas así como inquietas que siempre buscan el bien de los demás buscando la manera de que la gente se acerque a Dios pues el Santo Toribio tuvo que esconderse incluso cuando estuvo en algunos pueblos se escondió recuerdo en su penúltimo pueblo que estuvo se escondió junto con el señor cura Orona que también fue martirizado después en Cuquío él en el 27 lo mandan a Tequila siendo párroco de Tequila él lo mismo, la inquietud por evangelizar y todo se va a un rancho donde está una fábrica de tequila que ya no estaba en funcionamiento pero él va y se esconde allí se lleva su archivo de libros para seguir trabajando y allí celebraba misa, bautizaba, hacía matrimonios claro, escondido del gobierno él a las cuatro de la mañana termina de hacer el libro de todo lo que tenemos que hacer en la parroquia, los archivos poniendo en orden los archivos y a las cuatro de la mañana se pone a descansar a las cinco de la mañana se oyen los golpes y alguien que lo denunció alguien que, como que dicen que el que llevaba las cartas del correo, no de su hermano lo obligaron a que dijera donde estaba y entonces padre Torribio Romo a sus órdenes se sienta en la cama dijo, si soy el padre Torribio pero no me maten y un soldado le tiró la primera descarga cuando él se levanta desde la cama y cuando se dirige hacia la puerta otra segunda descarga y cae muerto Quicas va, corre, corre lo agarra, lo auxilia a bien morir no te preocupes hermano estás en el cielo, fortaleza has dado la sangre por Cristo a veces es triste que ver en nuestro pueblo gente que no tiene fe siendo que descendemos de personas de la cristera que con todo gusto dieron su vida para que tú y yo tuviéramos fe pues un saludo a nuestro auditorio y que Dios Nuestro Señor por la intercesión de Santo Torribio vayamos por el camino de Dios Con imágenes de Marín Gómez para CNTE informó Ángel Pérez Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video